¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Medina. Fíjense que en esta ocasión quiero, no sé si sea un video largo, no sé si, no sé. Como ya vieron en el título, o no sé, bueno, ahorita no sé ni qué título le voy a poner al video, pero para este momento seguramente ustedes ya vieron el título. Simplemente quiero platicar con ustedes. Primeramente quiero decirles gracias, gracias, muchas gracias a todos los que me han conocido y se han suscrito este año al canal. Que básicamente este año fue en el que decidí darle continuidad, porque realmente el canal lo abrí desde hace, desde el 2012 creo lo abrí, pero pues realmente no tenía videos. De hecho hace como dos o tres años ya había yo hecho como dos o tres videos en plan así. Hice un vlog o dos creo con la banda, que de hecho ahí están en el canal, pero pues nada más los puedo ver yo y nada más los puedo poder ver yo. Pero básicamente quiero platicar con ustedes, quiero decirles gracias a todos los que son nuevos en el canal, que a diario he visto que se están suscribiendo. Quiero darles las gracias por ser menos de mil suscriptores este año comenzando en abril me parece. Terminamos el año con casi 10 mil suscriptores, 8 mil 500 para ser exactos en el momento en el que estoy grabando este video. Solo quiero decirles muchas, muchas gracias. Espero conocerlos pronto. Me alegra mucho a todos los que se me acercan y me dicen yo estoy suscrito a tu canal, yo veo tus videos y me gustan. Me gustaría que hicieras un video sobre tales cuestiones musicales. Claro, en la medida que yo pueda que me vaya dando el tiempo voy a ir haciendo los videos que ustedes también me digan a través de mi Instagram. Más que nada también a todos los que han llegado ahí a seguirme también muchas gracias. Si no me sigues todavía aquí te lo voy a dejar porque ahí les hago preguntas y cosas de ese tipo de que videos quieren o cuando hacemos la dinámica de preguntas y respuestas. Pues es por ahí por donde les pido sus preguntas. Al igual que cuando van a algún concierto con la banda o así por ahí nos pueden etiquetar también en las redes sociales de la banda que por aquí se las voy a dejar. Igual en la descripción van a estar. Pero como les digo quiero platicar con ustedes sobre pues algunas cosas bueno tres cosas importantes que yo siento que definieron el año 2019 para mí y que de cierta forma ustedes han sido parte importante importante dentro de porque bueno ahora sí que dirían por ahí ahorita vamos a empezar por la primera. La primera pues es que yo me convertí en papá en el 2019 me convertí en papá cosa que me emociona muchísimo. Me llegó a cambiar la vida totalmente. Me llegó a organizar mi vida. La llegada de mi hijo organizó mi vida. Organizó las cosas que quiero hacer. Me centró mucho en muchas cosas y es algo de las enseñanzas más grandes que me ha dejado ese año. Y más que nada la llegada de mi hijo y obviamente la más especial de toda mi vida hasta el momento que ustedes todavía no conocen a mi hijo y no sé no sé sinceramente si no está en mis planes hacer un video con él. Los voy a hacer bien sincero porque pues no 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 quiero hacerlo básicamente así sinceramente no quiero hacerlo tal vez después cuando él crezca no sé si en la medida igual que el canal crezca y todo eso igual si a él le empieza a llamar la atención pues ya será será muy muy distinto. Pero por ahora no ustedes lo conocieron nada más cuando también hay un video de hecho por acá abajo se los voy a dejar si gustan ir a verlo hay un video de cuando fui al último último ultrasonido que fuimos. Creo fue ese o el penúltimo no recuerdo muy bien que fuimos ya antes de que de que naciera mi pequeño pero bueno esa es una de las cosas más importantes de toda mi vida y la primera que quise mencionarles compartir con ustedes en este año que bueno ahorita ya es 2020 pero de que me sucedió en el 2019. El segundo momento muy especial de este año que se fue fue el hecho de haber renovado las visas con la banda de tener la oportunidad de haber viajado a Nueva York porque bueno ya nos había tocado ir el año anterior en el 2018 y también a la banda ya le había tocado ir en el 2017 pero el hecho de ir esta vez en una gira nos tocó ahora sí conocer la ciudad de Nueva York andar ahí pues andar paseando y todo y sinceramente yo me quedé muy impactado con la arquitectura más que nada con lo sorprendente que es la ciudad porque realmente sí para donde voltees está lleno de edificios es es totalmente te acaba doliendo el cuello perdón te acaba doliendo el cuello de tanto que andas viendo para arriba tantos edificios tuve la oportunidad de subirme a un aún también a uno de esos autobús que te llevan por un tour conocí varios lugares me tocó ir a la estatua de la libertad bueno verla de lejos nada más pero sí ahora sí que estar ahí sí bueno al menos a mí estando ahí me hizo meditar muchísimas cosas centrarme sobre muchas cosas tal vez te van a decir ay que es ridículo y así no sí me puse pues sí como que de repente ese tipo de momentos cuando pues por ejemplo para mí ver la estatua de la libertad pues digo es algo que siempre lo vi en películas o sea el hecho de conocer la ciudad siempre lo había visto yo en películas nunca me imaginé que iba a suceder y así como se dio y o sea la el chiste es la sensación que te dan en esos momentos y en ese momento en el que yo estaba viendo la estatua de la libertad me dio una sensación que justamente yo podría decir que es mucha satisfacción mucha mucha alegría y mucha emoción por cosas nuevas que puedan suceder y por cosas nuevas que quiero que quiero hacer o que me gustaría conocer más que nada luego de conocer la ciudad de Nueva York tener la experiencia también me tocó conocer un lugar muy famoso tal vez para muchos que les gustan ver películas y así en un lugar donde grabaron la película de Rocky donde están unas escaleras que creo él sube corriendo y al final llega y echa un grito echa un grito entonces este me tocó conocer ese lugar bueno con toda la banda nos tocó conocerlo y nos tomamos una foto ahí y ahí de hecho están unas hay como una placa donde están las huellas donde como si fueran de los tenis de Rocky y más abajo está su estatua ahí pues nos tomamos una foto y les digo el chiste son las sensaciones que te dan esos momentos porque son momentos que yo no me imaginé que me iban a pasar este año y sin embargo me pasaron me sucedieron y me emocionaron demasiado por lo que pueda suceder este año más que nada también con el trabajo con la banda me emociona demasiado lo que pueda suceder este año por cómo se trabajó en este año que pasó en cuanto a las oportunidades que se están dando igual para ir a otros países o sea eso me emocionaron muchísimo y eso fue la segunda cosa o la segunda emoción muy grande que tuve este año o que me deja este año 2009 que justamente me deja con muchas enseñanzas muchas muchas podría sí podría decir que mucha madurez en un sentido emocional también en un sentido financiero si se podría decir así también y no sé en qué otro sentido no sé cómo llamarle pero en el sentido de tener como que claro o el bueno se va a ir bien chistoso pero yo ya le como que le he puesto fechas a las metas a las metas que quiero cumplir este año primero Dios me lo permita quiero cumplir este año una de ellas por ejemplo les podría decir yo quiero crecer el canal como les estaba diciendo al principio a todos los que han llegado ya estamos aquí ya somos una familia ya son parte de aquí del canal este canal es de nosotros es de ustedes también ustedes por ustedes este canal entonces va creciendo más y mi meta es que este año terminemos siendo 100 mil suscriptores a mí como me gustaría y yo voy a voy a hacer todo lo que esté en mis manos para trabajar sobre eso porque es una de las metas que tengo por ejemplo les digo y se los comparto a ustedes porque básicamente eso es una meta que tiene que ver con ustedes es decir si la logramos si la logramos cumplir va a ser un logro de todos cosa que a mí me va me va a alegrar muchísimo entonces es una de las de las metas que yo tengo para para este año y eso es gracias al hecho de haberme dado cuenta que que pues si se puede lograr no tanto así sin sin sonar soberbio ni nada si se puede lograr lo que quieres lo que lo que pretendes si si se puede solo hay que trabajar trabajar y muchos a veces se espantan con la palabra trabajar porque dicen que trabajar es matarte bueno se los voy a explicar de esta forma como yo lo veo es solo es invertir bien el tiempo todo el tiempo es yo a veces me pregunto cómo gastarían si su tiempo si supieran que no sé cada minuto vale un peso algo así no cómo lo en qué lo gastarían esa de hecho hay una película que habla sobre eso que la vida no más es el tiempo y así pagas con tiempo y todo justamente habla de una realidad y bueno no quiero meterme tanto a esos temas pero como les digo el hecho de que si pueden lograr ustedes lo que quieren eso yo lo aprendí este año y me quedó más que claro que que si le echas muchas ganas que si realmente quieres algo lo puedes lograr pero debes ponerle una fecha debes de porque así es como fijas una meta y así es como tú mismo te exiges a lograrla el tercer momento especial yo podría decir que es justamente el hecho de concluir el año con con bueno que el 10.000 el 10.000 que el 2019 fue el año el primer año en el que terminándolo obviamente me pongo ya a pensar en qué quiero hacer en el 2020 es el primer el primer baño es el primer año en el que básicamente le puse como les digo fechas a las metas que quiero lograr a los caprichos también de cierta manera sí porque les comparto yo desde hace como 5 o 6 años tiene mucho tiempo que pues creo cualquier cualquier chavo su ilusión siempre es pues comprarse un carro y el 2019 como les digo me ayudó mucho a organizar mis mis ideas sobre qué quiero concretamente y y de no ir tras todo al mismo tiempo porque así no se puede sino de ir fijando prioridades también pero sin el dejar de un lado el hecho de que también a uno se tiene que que dar gustos eso es una idea que tengo conmigo mismo entonces pues si tengo tengo ganas de comprarme uno no sé cuándo lo haga sinceramente pero es una de las metas que tengo para este año que primero Dios se llegue a lograr me voy a echar muchas ganas a ver a ver si puedo puedo lograr puedo lograr pues bueno amigos esas son las enseñanzas que básicamente el año 2009 me dejó siento que fue un año muy muy importantísimo en mi vida y como les dije al principio les agradezco a todos ustedes por haber estado en este año conmigo por haber llegado por conocernos bueno si no nos conocemos un gusto yo soy Diego tengo 25 años soy músico y y me gustan los tacos bueno gracias a todos ustedes por por estar viendo mis videos por ser constantes aquí en el canal se los agradezco muchísimo pues que Dios bendiga a sus familias y ustedes pues creen y si no pues no pasa nada aquí aquí todo es de respeto gracias por estar aquí por llegar a diario y si tú eres nuevo viendo este video pues bienvenido bienvenido al canal bienvenido a esta familia bienvenido año 2020 y si tú todavía no tienes claro que quieres empieza a anotarlo anota en una hojita 20 cosas que quieras que tú sientas que puedes lograr este año pero que quieras también de ahí saca las 5 más importantes y desecha las otras 15 enfócate en esas 5 porque como te digo no se puede toda la vez hay que ir paso a paso pero siempre enfocado en lo que tú quieras y lo vas a poder lograr y pues te agradezco el hecho de que veas mis videos ya te estoy hablando si muy directamente a ti o si estás con alguien atrás de ti también les agradezco a todos muchas muchas gracias nos vemos en este año con más videos bueno nos vemos en el próximo video espero este les haya gustado espero aquí en los comentarios también si gustan poner sus propósitos para este año estaría bien para que tal vez después cuando ustedes ya vean no pues ya llegó la fecha de que yo puse esto y así voy a ver si lo lograron a mí me daría un chingo de gusto que este año todos todos los que formamos este canal la rompamos este año este año tiene que ser de todos entonces échenle ganas les mando un chingo de buenas vibras a todos en sus proyectos no se desanimen y no dejen de ver mis videos nos vemos en el próximo ¡Gracias!